¿Qué son los componentes del motor? Todos los componentes del motor son importantes, ya que fueron diseñados para cumplir con una función específica. Los componentes del top 8 son aquellos que son vulnerables en el mercado, ya que los podemos encontrar reparados o en productos no genuinos. El correcto funcionamiento de estos componentes nos garantizan el mejor desempeño del motor, es decir, nos brindan una mayor movilidad, mejor potencia y sobre todo un excelente rendimiento en el combustible. Estos componentes son el tubocargador VGT, el actuador del tubocargador, los anillos de pistón, el pistón, la camisa de cilindros, los inyectores y el módulo de control OSM. Por favor, cualquier duda que tengan adicional, los invito a que visiten a nuestros distribuidores certificados. Muchas gracias.